Valor para la persona, estamos haciendo control de la venta de repuestos donde también tenemos esta situación pero hemos evidenciado que muchas veces lo que está pasando es que están llevando los repuestos fuera de Yopal para otros municipios, inclusive para otras partes del país La invitación como tal es a no dar oportunidad al delincuente tomando las medidas de protección de nuestros elementos, de nuestras propiedades, especialmente de las motos Ustedes saben que en repetidas ocasiones les he manifestado que inclusive hemos encontrado motos en la calle con la llave puesta Entonces eso nos está generando muchos inconvenientes de los amigos de lo ajeno que llegan y se llevan estos elementos Vehículos también con llaves puestas, inclusive desaprendidos, motos prendidas Bicicletas dejadas en la entrada de la casa, ustedes saben que por estos elementos rápidamente los pueden vender y nos están generando esta problemática No es sacarle pronto la responsabilidad que tenemos como policía a garantizar la seguridad pero sí invitar a los ciudadanos a que tomen sus medidas de seguridad para evitar que se presenten este tipo de situaciones De igual manera pues a invitar a la comunidad Uno entiende que a veces esos repuestos son bastante costosos pero no quiere decir que eso nos permita poder comprarlos de segundo a mano Primero porque muy seguramente el repuesto no elabora el tiempo que realmente lo necesite y segundo porque está contribuyendo a un delito como es el hurto que se está presentando en el municipio Coronel, se tiene estadísticas y denuncias formales del punto de...